Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cornel desde el setados y esto es Minecraft. Estamos a día de trucos y el truco de hoy es una actualización al truco que saque el otro día, ¿vale? No sé si os acordáis. Ahí está el sol. Ahí está el sol. Vale. Si os acordáis que era un truco para duplicar, para duplicar, pues eso, a partir de los marcos para poder duplicar cosas. Recordar que para poder hacer el truco había que estar mirando al este, ¿vale? Para mirar al este, no sé si veis ahora mismo, he pulsado F3, mirar al sol es este, ¿vale? Empezando la cuarta línea por abajo, veis que pone Facil, EAST, pues ahí está este. Bueno, ponemos aquí esto y vamos a intentar que se multipliquen. En cuanto encontremos el chug para multiplicar, el truco de esta nueva versión ocurrirá, ¿vale? ¿Por qué ocurrirá? Bueno, os cuento. Os cuento que no me ha salido porque no he puesto, estoy atontado y no había puesto los comparadores aquí. ¿En qué consiste esta nueva versión, este nuevo truco de versión? He puesto versión 2 a este truco porque no vamos a multiplicar en ningún momento bloques. Vamos a hacer algo totalmente diferente. Vale, no era aquí. Sí, sí que era ahí, sí que era ahí. Ahí ya está ya, lo habéis visto, ¿no? Ya está, hemos encontrado a la primera, qué suerte he tenido. No me suele pasar esto. ¿Y qué es lo que vamos a multiplicar? No sé, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar cualquier mob, animal o lo que se te haya ocurrido, ¿de acuerdo? En este caso vamos a coger, ¿qué os parece? Cerdos o murciélagos que crean menos lag. Vengo por aquí y hago así, ¿eh? Se queda encima del bloque, lo habéis visto, y he cerrado, ¿vale? Salimos. No ha salido. No pasa nada. No pasa nada. A ver ahora. No siempre sale, hay que saberlo. A ver ahora. Ahora sí. Lo habéis visto que sí que acaba de salir y se me ha multiplicado, bueno, aparte de los bloques, el murciélago. Era un murciélago y misteriosamente han aparecido un montón de identidades nuevas. Eso lo podemos hacer con todo, ¿de acuerdo? Si ponemos un calamar. Hasta luego. Qué bien, que esto se llama petada, ¿vale? Ahora mismo voy a cuatro. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Claro, si me han multiplicado los murciélagos que pasaban por ahí, los objetos que estaban ahí y luego han parte. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía. Madre mía. No se ha multiplicado solo un murciélago, se ha multiplicado un montón. Dios mío. Dios mío. Batman. He visto a Batman. A ver quién ve a Robin. Otros míos. Madre mía. ¿Pero qué es esto? Door, 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 door. Madre mía. ¿Qué vamos a hacer? Bueno chicos, habéis visto que esto es para multiplicar animales con esta nueva versión, ¿vale? Es la 2.0. La versión 2 que he sacado. Que 2.0, qué tontería. Este no soy yo, ¿eh? No os confundéis, no soy un murciélago. Es la versión 2 de este truco de acuerdo de multiplicar objetos. Ahora es multiplicar animales, que es lo que he descubierto como novedad. Y yo espero que os haya gustado y que le deis a like a favoritos y que se lo paséis a todo el mundo. Y que os suscribáis al canal si es la primera vez que veis este truco y os ha gustado y queréis más. Porque ya sabéis que en este canal hay trucos a muerte. Y nada chicos, mañana más.